Y la verde, Lu, ¿qué tenés en este momento? Chicos, ya se nos pasaron los nervios, se nos pasó la mala onda. Ahora vamos a bailar un poco de folclore porque, bueno, es muy interesante la propuesta que tenemos para hoy. Este Festival Mundial de Folclore va a ser en marzo del 2011. Pero acá tenemos al presidente, el comité organizador, para hablar, ¿no?, un poco de qué se va a tratar, bueno, para hablar de fechas exactas, ¿no?, y de este evento tan importante que se va a desarrollar en la ciudad de Rosario. El primero. Ha sido, Belén, gracias. Bueno, estamos ya, hoy hicimos el lanzamiento municipal en el Centro Cultural Rivadavia con el secretario de Cultura Horacio Ríos. Y, bueno, hicimos el lanzamiento oficial de este evento que reúne la característica que va a estar apuntando a la gente de la danza, a la gente de la música, a la gente del canto del folclore de Rosario y la zona. ¿Cuántas delegaciones van a estar participando? Puntualmente la organización prevé un mínimo de cinco organizaciones, así que vengan de fuera, delegaciones puntualmente y un máximo. Y hoy esas cinco ya están cubiertas con cinco delegaciones, bueno, una de Canadá precisamente, Venezuela, y dos de Uruguay, una de Bolivia y una de México. 100% folclore, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es un poco de las industrias culturales que tiene la ciudad, y se está buscando justamente que la industria cultural del folclore se reactive, y bueno, tiene la particularidad que es el primero que se hace en Argentina. Todavía quien quiera anotarse, si hay delegaciones que quieran participar, ¿pueden hacerlo? ¿O esta convocatoria ya está cerrada? No, la primera etapa, que es justamente la convocatoria hacia delegaciones del extranjero, ya está en proceso, se está desarrollando. La convocatoria para artistas locales de la región, eso se está evaluando, porque hay que hacer toda una preselección, y vamos a esperar más adelante para ver los tiempos como están. Pero sí contamos con los espacios de la municipalidad, que son los centros de distritos, instituciones que van a estar abiertas, porque hay una de las particularidades del evento es que tiene un alto compromiso social, que va a estar de cara para la ciudad y al servicio de la ciudad. ¿El epicentro será en el Teatro de la Comedia, entonces? Sí, en la parte de espectáculo está ya bloqueado el Centro de la Comedia, y la apertura y el cierre. La apertura ya también ya está confirmado, el centro, perdón, se llama en la Anfiteatro Humberto de Nito, y estamos viendo de los artistas para el cierre, si se hace en el Anfiteatro Humberto de Nito o en el Monumento a la Bandera. Bien, Romy, Juan, se está escuchando Lucas, ¿eh? Belén, ¿cómo va Lucas? Buen día. Con gusto, buen día. Hola. Es la primera vez que se hace en Argentina, ¿pero qué número de mundial es o es el primer mundial de folclores? Mirá, las organizaciones a nivel mundial, hay dos que son, digamos, un poco las precursoras de estas modalidades, son el CIOP, que es el Consejo Internacional de Festivales Folclóricos, y la CIAP, que es el Consejo Interamericano de la Danza. La CIAP debe tener ya no menos de 30, 35 años a nivel mundial, y la CIAP es mucho más joven, no llega a los 10 años. ¿Y cómo venimos los rosarinos? Mirá, con todo el respeto, yo no soy de Rosario, en las grandes gurúes siempre es como que las noticias cuando llegan acá ya son viejas en el mundo. Eso habla un poco de cómo estamos atrasados en algunos temas y por ahí creemos que estamos avanzados en otros. Estos eventos, te repito, hace 30 años se hacen a nivel mundial, tienen una industria cultural importantísima para las ciudades que son marcos de este evento, generan divisas para toda la ciudad, y bueno, gracias a Dios podemos estar diciendo que lo estamos haciendo acá en Rosario, es el primero en Argentina, y se va a estar reeditando todos los años, para que Santa Fe y Rosario tengan en nuestro país un evento de estas características. ¿Y quién ha ganado los otros? No, 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 no es competencia, son encuentros donde se participa y se comparte mucho, las experiencias son maravillosas, hay workshops de trabajo de tango, de folclore, cada país trae su danza, la muestra, la comparte, y lo van a ver en la ciudad, por toda la ciudad, porque vamos a estar encargándonos de que la gente tome conciencia de que hay que volver a las raíces, las raíces son la familia, la familia tiene que ver con la tradición, la tradición tiene que ver con los sentimientos, y eso se está perdiendo. A veces se avanza mucho en la tecnología, pero en la comunicación, boca a boca, estamos muy atrás, ¿no? Yo tengo que notar que tenemos nuestro crédito, porque aquí en media del día, nuestra maquilladora ha participado del Metropolitano, el fin de semana, y es nuestro crédito, así que ya te la paramos. De verdad, me consta. Baila ella y nosotros nos quedamos acá de patadura. Juan, está por acá la maquilladora, está escondida por allá, no quiere salir, pero está, se vino toda arregladita. Bueno, es nuestro crédito. Es nuestro crédito, pero puede salir, aparte del crédito también, ¿eh? Pero ¿cómo no va a poder? Bueno, esto, digamos, de resumen, podríamos decir, Lucas, que vos decías hace 30 años, bueno, se puede decir que más vale tarde que nunca, ¿no? Que definitivamente lo vamos a vivir. Exactamente. Mira, aparte es un proyecto que ya tiene 7 años de gestión, de desarrollo, y quiero invitar a la gente que entre a la página oficial, www.mundialdelfolclore.com.ar, todo en minúscula, folclore con K. Así que, bueno, este es un anuncio para el ámbito regional y local, después viene el ámbito provincial y el ámbito nacional, que son distintos lanzamientos que se van a ir dando. Muy bien. Bueno, chicos, eso es entonces un poco el anticipo para marzo de 2011. Nosotros ya le pedimos el tema 2. Los chicos me informaron que es un gato lo que van a estar bailando. Ah. Así que si están todos de acuerdo... Ay, me asusté. No, no. Lo que vamos a hacer para organizarnos es, venimos acá, nosotros nos despedimos y nos vamos con ellos como anticipo de lo que va a pasar en el 2011. Me parece perfecto. Nos despedimos. Belén, Belén, ¿va a bailar Graciela? Eh, me hace así con la manito. Te lo dejo de sorpresa. Nos despedimos y cuando volvemos, vemos si volvemos con doblete o con un trío. Dale, un beso, Belén. Dale. ¿Cómo está nuestra movilera hoy, eh? No, a full, a full. Con las directas, Dios mío. Nosotros nos vamos... O con las directas. Sí, nos vamos como siempre hasta mañana a la una. Martín, muchas gracias. Hasta la próxima. Fiquingo también. No, gracias. Dejame decirte que mañana tenemos discoteca de Angelo con los Guahuancos. Los Guahuancos, que los vi en una fiesta a fin de año. No me acuerdo dónde porque ya estoy perdido. Viene con toda la historia. Ayer cuando estaba descendiendo la escalera del cable, me retiene a Angelo un minuto y me dice, mañana es viernes. Los Guahuancos. Mirá vos. Pero mirá vos. Así que ya está confirmado. Nos vamos con un gato. Nos vamos con el móvil, con un gato, no es Belén. Mirá, lo quise aclarar. Te voy a decir como dice Tinelli, haciendo creer que hay... Viste, ahí te puse una cara. ¿Qué cara hizo? A ver, chiquita, ¿qué tenés para decirme? Uuuh, bardos. Son tus bardos, nena, no son mis bardos. Y me los fumo sola. Hacete cargo, Vanucci. Estoy citando a Vanucci. Como dice Tinelli, para hacernos creer que la banda está en vivo. A ver. Música maestro. Música maestro, cuando usted quiera. Ahora arranca. Música maestro, cuando usted quiera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.